Matilla, por todos los profesores y profesoras que están allí. También queremos agradecer a los padrinos y a la madrina, a Noemí, a Alberto y a Nacho, por supuesto. Y también queremos hacer una mención a Claudia Gigato y al resto de alumnos voluntarios que han ayudado para que este evento fuera posible. Obviamente también queremos agradecer a todos los familiares y amigos que nos acompañan y, por supuesto, a los graduados, que obviamente sin nosotros esto no estaríamos. Cuando Ainhoa y yo comenzamos a quedar y hablar y pensar sobre lo que queríamos decir hoy, nos quedamos en blanco. Había tantas cosas que queríamos decir que no podíamos enfocarnos en ninguna y, bueno, fue un poco caos al principio. Recordamos por qué decidimos estudiar publicidad el primer día, las primeras clases, cómo conocimos a nuestros primeros amigos y nos contamos la historia de cómo fue que llegamos a Segovia. Le dimos muchísimas vueltas a todo esto y la única conclusión a la que pudimos llegar era que todas y todos los que nos graduamos hoy tenemos esos recuerdos, todos grabados en la memoria. Tal vez es el clima de esta ciudad que nos llega hasta los huesos. La nostalgia nos llena porque tenemos todas estas dudas sobre lo que es el futuro, los cambios que nos esperan a la vuelta de la esquina. Por eso nos aferramos a lo que hemos creado aquí, a esas amistades que se han convertido en familia, las comidas, los cumpleaños, los paseos y todos los momentos. Todo eso lo vamos a recordar y el día de mañana vamos a pensar en Segovia con el corazón lleno. Porque ya no somos los que éramos a llegar aquí, somos lo que estos cuatro años, lo que Segovia y las personas que nos rodean nos han hecho. Y eso es lo mejor que nos podemos llevar. Podríamos estar aquí 20 minutos hablando de cómo este no es el final sino el inicio de algo nuevo, o podríamos hablar de cómo soñar es lo más importante para conseguir lo que queremos, o incluso podríamos decir que no hay quien le ha dado el fracaso porque nos van a ser mejores personas, pero eso no era lo que queríamos. Por eso hemos decidido inspirarnos en una frase de la película Rocky. Si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Frase que gracias a lo estudiado durante estos cuatro años hemos podido resumir en tres ideas principales. La primera de ellas, lo que vales no se mide en dinero. Disfruta y trabaja de algo que realmente te guste y te apasione. La felicidad y el valor de cada uno de nosotros no se mide con dinero. Esto depende de todos nosotros. Es cierto que vivimos en una sociedad capitalista y que nuestra profesión es una de las herramientas que hace que este sistema funcione. Pero si sabemos mover los hilos y somos fieles a nuestros valores, podemos dar un giro a la historia. Sí, necesitamos dinero, pero no necesitamos vendernos. La segunda idea que sacamos de esto es, ¿puedes decir que no? Salimos de la universidad y es el momento de emprender un nuevo camino. Para la mayoría de nosotros desconocidos. Cada uno tiene una ligera idea de lo que quiere hacer. Incluso habrá personas que no quieran dedicarse al mundo de la publicidad. Pero queremos lanzar un gran mensaje. Aprendamos a decir que no. No ayudemos a las marcas a hacer el mundo peor. Y la tercera idea con la que vamos a terminar estas tres ideas que mencionamos antes es, si no te hace feliz, no merece la pena. Y la publicidad es lo que nos hace felices a nosotros. ¿Qué es la publicidad? Es una pregunta que nos hacen continuamente. Pero no solo padres, amigos, conocidos. También es la primera pregunta que los profesores aquí presentes nos hicieron el primer día que entramos por las clases. En estos cuatro años, esa pregunta ha seguido estando en nuestras cabezas. Y cuando se las hacen a otras personas que no comparten nuestra profesión, ellos responden, pues hacer anuncios. Lo que ves en la tele, eso hace mi nieto o eso hace mi hijo. Pero en realidad va mucho más allá. Bueno, queridos asistentes, la publicidad es un cúmulo de palabras en inglés. Es que ve un briefing, salvo un insight con nuestro team creativo, que es hacer un brainstorming. Ese insight tendrá engagement con nuestro target. Y bueno, como creo que la mitad del álbum no se ha enterado, la mitad de aquí y adelante sí, pero la mitad, pero traes no. Vamos a hablar de algo. La publicidad es lo que nos ha unido y lo que ha hecho que hoy estemos aquí todos. Y esto se acaba con estos dos ministrarios. Pero antes de terminar estas palabras, queremos indicar a María Zambrano, que es la novia del campus que nos ha cogido durante este campo. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Y lo imposible nunca nos detuvo. Así que ahora no nos detengan. Salgamos y busquemos nuestra verdad, porque al final no importa lo que hacemos, sino quiénes somos. Muchas gracias a todos los alumnos aquí presentes por formar parte de esta etapa fundamental en nuestras vidas. Y felicidades a la sexta promoción de publicidad y reacciones públicas. A continuación, vamos a poner un video de la sección que ha hecho Claudia, que iba a tocar a nosotros. Gracias. 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 Gracias.